Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre, terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso, me corre al corazón, alguien chaira en los rincones, el rigor de la guaraña, y anda un algo cerca el catre, olfateándome el cajón. Los recuerdos más boleros, me destrozan la cabeza, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas, que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amarguras, y el amor una traición. Yo no quiero la comedia, de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo, no ando en busca de un perdón, no pretendo sacramentos, ni palabras fornebreras, me la entrego mansamente, como me entregué al botón. Solo usted, vieja querida, si viviese le daría, el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amarguras, y el amor una traición.